¡Venga los gallos! 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 ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos ahí un compañero en el caballo. Bueno, nosotros estamos aquí trabajando, estamos trabajando, estamos corriendo y estamos doblando de puestos para poder llevar la exposición y muy directo a cada uno de ustedes para que vean y tengan una idea de lo que se está realizando el día de hoy en el Diamante de la Segobria, la ciudad de Espedida. Así que nos encontramos presos acá y el Gustavo de Espedida. ¡Gracias! 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 Saludos para Raúl Alfaro, Raúl Alfaro que está viendo nuestra transmisión del Índico que estamos transmitiendo desde la ciudad de Esteliz, el diamante de la seguridad hoy y tiene la ciencia del año 30-23. Saludos para Óscar Hernández, Óscar Hernández que está uniendo en la sociedad hoy desde el parque central de la ciudad de Esteliz, el diamante de la seguridad hoy así que seguimos en el parque central de la ciudad de Esteliz, el diamante de la seguridad hoy Gracias por ver el video Gracias. 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 Te vamos a poner una punta por eso? A ver quién va esta punta. No, no puede. Bueno, señor, señor. En la Bíblica, somos 25,000. Funda. Funda. Y reciben a producción. En fin, producción. ¡Vamos! 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 J' ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias para Giovanni Torres, un saludo para el presidente de Plata, que se va a hacer con el país, y como eso, se llevaría a cabo un encuentro de apoyo que hemos tenido por todos ustedes en nuestras transmisiones. Y en nuestro video, muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos en el próximo día. Gracias.